Los productores de caña son los principales causantes de los incendios porque las quemas se salen de control y las hacen durante el día. Así se dio a conocer durante la sesión de la Comisión Municipal de Protección Civil este lunes por la mañana, situación en la que coincidió el secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tobías. Lárraga Ocejo reconoció que no se ha valorado lo que pasó en Gustavo Garmendia del reporte de las casas, sin embargo, Protección Civil está lista para cualquier contingencia. Comunicó que viene apoyo en helicóptero, comunicó que viene apoyo en helicóptero de la Federación con el que se podrá valorar las quemazones y atacarlas a fondo. Alejandro Leal Tobías, secretario general del Gobierno del Estado, expresó que los incendios que han afectado localidades de los municipios de Río Verde y Ciudad Valles están controladas en un 85%. Confió en que pueden quedar sofocados en las próximas horas, pero adicionalmente sostuvieron una reunión presidida por el Gobernador de San Luis Potosí, Unidades de Protección Civil, Corporaciones Policíacas, Sedena y organizaciones cañeras de siete municipios en los que se realizan actividades de zafra para establecer un plan de contingencias. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Magui López, El Mañana Multimedios.